Petro no es un líder Columna de Juan David Escobar Cubides Todos los gobiernos del mundo sin excepción padecen innumerables problemas Crisis de gobernabilidad, crisis de legitimidad, diferencias internas externas, tensiones diplomáticas, déficit presupuestario, ineficiencia administrativa, problemas de legalidad, entre otros Pero ningún gobierno del mundo había padecido carencia de sentido colectivo Esto es, plena capacidad para trabajar en equipo con sus colaboradores directos Traemos esto a colación dado que nunca antes en Colombia un presidente electo lo habían desatendido tantos ministros de forma simultánea Tal y como lo hicieron en el gobierno de turno No fueron uno ni dos, sino más de cinco ¡Qué mensaje tan desagradable! De allí la imperante necesidad de Petro es reemplazar a los funcionarios inicialmente nombrados por una caterva de pelufastanes Entrenados para impulsar un prosaico comité de aplausos Una cosa es asumir la conducta de un líder que escucha, concerta, delibera, concilia, valora a su equipo de talento humano Y goza de una enorme capacidad de diálogo Y otra muy diferente es ser un jefe autoritario, cerrado, egocéntrico, negativo ante la retroalimentación y acnegado a sus posturas En efecto, Petro lejos de ser un líder es un simple jefe, pero no cualquier jefe, es un pésimo jefe Es un sujeto autoritario que se comporta como un perro rabioso no vacunado Es un brigón que remueve sin debida motivación a sus colaboradores Es también un sujeto repulsivo con devaneos delirantes de la realidad Cuyo estilo emula la prosa de un borracho Vale la pena resaltar aquella historia de un empresario agropecario Que había logrado hitos importantes en su compañía Pero en medio de sus impulsos nocturnos se bebió y se jugó en un casino la empresa La analogía es perfecta para lo que se vive actualmente en Colombia La gravedad del asunto es que Colombia, vista como empresa No es susceptible de ser administrada por un tipo desequilibrado Puesto que está en juegos bienestar de casi 52 millones de ciudadanos Necesitamos autores responsables con plena capacidad mental y equilibrio racional para administrar En consecuencia hay que gobernar, administrar con rigor técnico Base académica Evidencia científica y diálogo estructural Eso es todo Ojo, los países y las ciudades tienen gobernantes a su servicio En pero no son los gobernantes quienes tienen los países y ciudades para servirse En términos simples, los países y las ciudades son dueñas de sus gobernantes En tanto estos prestan su servicio a la sociedad Lo que quiere decir que ello jamás podría considerarse a la inversa Sobre el particular es importante precisar lo siguiente Es cierto que los ministros son funcionarios de libre nombramiento y remoción Pero no es menos cierto que dicha potestad constitucional Pero no es necesario desarrollar el interés general, el interés general de la nación Escribete esquivas a Petro También es cierto que ganó las elecciones Pero no es menos cierto que su incapacidad para conformar equipos eficaces y lograr consensos Es delgada O más bien desnutrida Eso se vio en su deleznable paso por la alcaldía de Bogotá y ahora lo observamos en Colombia De allí la ineficiencia de su gobierno que estando próximo a cumplir un año No despega, ni le pega alguna cosa buena ¿Eso es normal? No es normal ¿Por qué no es normal? Porque trabajar en equipo ha sido el mejor invento del ser humano Y que no sea capaz de ello es sencillamente un tronco, un paquete chileno, un petardo Y esto lo dice este suscrito Que soy un simple mortal Un ciudadano de a pie que trabaja como los demás Solitario y amante de la soledad Al que no le gustaba el trabajo en equipo Y prefería la individualidad Hasta que un día comprobó Que aquella no era la forma Dado que el valor de los colectivos es el único que nos permite lograr progreso y buenos resultados Además, siempre será necesario contar con un círculo de influencia serio Conformado por personas idóneas Y experimentadas capaces de manifestar Con criterio, argumentos Y sin la más mínima vacilación Cuando lo estamos haciendo bien o mal El valor de lo colectivo implica un ejercicio férreo de humildad Debemos prepararnos para orar con humildad Debería ser imperativo del ser humano hacer de la humildad una filosofía vida Pues está probado que funciona efectivamente en todas las esferas de la sociedad Lo supuestamente preocupante de esto es que el país sufrirá un daño irreversible En un laxo de 10 o 15 años cuando comiencen a verse los resultados de la gestión A los gobernantes los juzga la historia y la misma será implacable ante su alterada improvisación Somos conscientes de que los buenos líderes eligen visiones optimistas de la realidad Pero en la coyuntura actual de Colombia sería una postura fantasiosa hacer lo propio Es duro, difícil, dadas las formas distantes del derecho y la mesura que asume Petro en su accionar ¿Cesará la horrible noche? Adenda, Petro removió a sus ministros previo a que le renunciaran El señor José Antonio Campo manifestó su voluntad de continuar en la cartera Pero lo cierto es que él era el próximo a renunciar Nadie que sea serio seguirá las recomendaciones de un desequilibrado mental Y así fue